Hola, hola gente hermosa, muchísimas gracias por darle click una vez más a uno de mis videos y bueno, como ya vieron allí en el título nombre, el video de esta semana va a estar espectacular. Los voy a invitar a un Airbnb que me quede aquí en Taxco Guerrero, así que quédate porque aquí inicia Jauri Vlogs. Y bueno gente hermosa, pues como ya vieron, ahorita los estoy llevando a un Airbnb donde me quedé aquí en Taxco de verdad que este Airbnb está súper súper padre, está alrededor del bosque, imagínense nada más ustedes miren ahorita en estos momentos están haciendo la limpieza, está espectacular para que ustedes se sientan súper súper a gusto vamos a dar una vuelta a las instalaciones para que ustedes la conozcan, vean que está todo espectacular el diseño de las habitaciones, no hombre, es otro nivel. Ahorita miren, estas son partes de los departamentos que también están rentando. De todas maneras, toda la información la voy a poner ahí en la cajita de descripción para que ustedes lo puedan checar y puedan contactar a, bueno pues al anfitrión porque verdaderamente está al pendiente de todos los detalles. Hemos llegado ahorita a un área muy 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 padre. Este condominio son de los muy pocos lugares que tienen alberca, miren nada más esta es la alberca, está increíble, el agua está deliciosa, no está para nada fría, está increíble. Miren estos departamentos que estamos viendo, están increíbles, pueden cotizarlo y ver cuántas personas pues vienen y ya nada más ahí les hacen la cotización para más o menos en cuanto está. De todas maneras lo que yo me gasté se los estoy poniendo en estos momentos, ahí en pantalla te está apareciendo lo que yo me gasté todo este Airbnb está alrededor del bosque, o sea cualquier área que tú vayas vas a encontrar bosque miren por decir, estoy atrás de la alberca y miren nada más, o sea todo esto, todo esto, todo esto, todo esto es bosque. Aparte otro punto a favor que tiene este lugar, este Airbnb, es que está a unos cuantos pasos del teleférico, donde también es una de las mejores atracciones que tiene aquí Taxco, entonces está súper céntrico te haces al zócalo, te haces no sé unos, qué te gusta, unos 10-15 minutitos, entonces está súper padre, está súper súper increíble perdón, y de aparte de todo esto, es que aquí si tú te quieres alejar absolutamente de todo y te quieres relajar estás en el Airbnb indicado, de verdad que son atentos, te cuidan, de verdad que las instalaciones están súper padres les voy a adelantar algo de la habitación, que es muy tecnológica porque en vez de chapa es un código que tú pones para que pueda abrir la habitación, entonces está increíble vean nada más, o sea, les voy a hacer ahorita obviamente un paneo de todas las instalaciones para que ustedes chequen que verdaderamente está súper súper padre ¡Suscríbete al canal! y bueno pues ahorita estamos bajando para enseñarles un poco de cómo está qué hay en los alrededores de este Airbnb como pueden ver estamos alrededor del bosque miren nada más y se respira una tranquilidad híjole impresionante aquí si es para relajarte miren nada más o sea todo 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 esto es bosque miren acá tenemos ya el teleférico todas estas instalaciones son del teleférico que bueno pues tú subes no lo grabé el teleférico porque este pues la verdad no tuve tanto tiempo aquí en Taxco esa es una excusa más para regresar a Taxco y bueno pues grabarles lo del teleférico que también es una muy buena atracción que tienes que conocer aquí en Taxco entonces está súper bien miren nada más pues es que está impresionante de verdad que está impresionante acá está miren esta es la reja de la privada aquí está la reja siempre bueno está abierta porque obviamente pues llegan huéspedes entonces miren pero todo esto es bosque ahorita les voy a hacer también un paneo de cómo es ah bueno miren acá arriba no sé si se alcanza a ver oye oye acá son montañas son cerritos entonces está súper bien les digo que está todo 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 en medio del bosque está increíble de verdad es una muy buena opción para que tú vengas aquí a conocer a Taxco y este Airbnb híjole lo tiene absolutamente todo hay un centro comercial donde puedes adquirir que tu comida refrescos en fin para que te salga un poco más barato de por sí este Airbnb es muy barato para las instalaciones que tiene está muy bien de verdad y bueno miren como vienen subiendo aquí hay como una cuchillita hay dos entradas una y dos la de donde yo me estoy quedando el Airbnb es para arriba para que no se no se pierdan porque si la verdad nada más nada más son estas dos entonces está súper bien no hay ninguna complicación si vienen en coche nada más preguntan por los departamentos del CEPE o si vienen en taxi igual por los departamentos del CEPE vámonos a la habitación y bueno pues hemos llegado a la habitación miren nada más qué cama tan hermosa de verdad que está súper 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 cómoda y tenemos una vista espectacular miren checaron checaron la vista de verdad que está impresionante perdón por el desorden pero miren nada más es que esto te lo entregan súper limpio de verdad súper súper limpio te lo entregan nada más que yo ya compré algunas cositas entonces este pues ya ahí está en el escritorio también tienen este este mueble donde puedes poner tus cosas aquí ya obviamente pues ya está ya está ocupado pero de verdad te lo entregan súper limpio huele delicioso entonces esta es una habitación que verdaderamente vale la pena ahora vámonos hacia el baño y bueno pues hemos llegado al baño miren nada más este tipo de regaderas está súper padre miren nada más esta que bueno es directa es como tipo lluvia acá está el lavabo está súper limpio el espejo donde te puedes hacer hay varios trucos está súper súper padre a lo mejor es una habitación muy pequeña pero tiene todo lo necesario y les digo otra vez como para el precio está increíble es céntrico el lugar es barato entonces está súper 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 bien tenemos también aquí un espejito entonces está súper bien de verdad es muy muy recomendable este este Airbnb espero que les guste verdaderamente nuevamente al anfitrión es una persona que está al pendiente de ti que si tienes alguna duda te la en rapidísimo te la resuelve porque bueno es un anfitrión que verdaderamente vale la pena y si tú quieres pasar unas buenas y lindas vacaciones en Taxco este Airbnb es tu opción y bueno gente hermosa espero que les haya gustado todo el recorrido que hicimos aquí en este hermosísimo Airbnb yo me despido yo soy Eury Morales y no me queda más más que decirle suscríbete comparte y darle like a todos a todos mis videos nos vemos en el siguiente Airbnb